Gracias por continuar con la mejor forma de decir buen provecho. En nombre de la hermandad de Emmaus, de la arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, te tengo una invitación muy especial. En verdad resucitó. Vamos a celebrar esta grandiosa fiesta junto a Adrián Portes y Chévere con Cristo el viernes 5 de abril a las 7.30 de la noche en el Multiusos de la Pucamayma. Es abierto a todo público. Tiene una colaboración de 500 pesos que será utilizado para la reconstrucción del Centro Católico Carismático. Si quieres, puedes ir vestido de blanco. Vamos a celebrar a Cristo resucitado este viernes 5 de abril en el Multiusos de la Pucamayma. Ya lo sabes. Continuamos.